Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Es un espacio de lectura que está habilitado desde el 9 de marzo y tenemos un horario de atención de 7 de la mañana a 5 de la tarde continuado. Se extendió esto, primero era mediodía. Hasta mediodía, pero después vimos la necesidad y también a pedido de algunas personas, de los colegios que quieren venir a la tarde, entonces se vio la manera que podamos extender hasta las 5 de la tarde. Inclusive ahora tenemos también un proyecto que queremos poner en práctica posiblemente muy pronto, después de las vacaciones en julio, un día, un sábado al mes, donde podamos traer a niños y donde se puedan instruir con libros, lecturas, cuentos, narraciones, un día de pintura, un día de camping donde ellos puedan venir a disfrutar del libro, que le agarren el cariño al libro, a leer, a la lectura y que vayan creciendo con eso. Desde pequeños. Desde pequeños, que se interesen en la lectura. Ese es nuestro objetivo, que Itapúa quiera leer, que les guste leer, que empiecen a disfrutar de la lectura, para que el libro no solo esté a alcance de las personas que estudian o personas intelectuales, sino que esté a mano de todos, de los niños, de todas las personas que se interesen en el libro, que vengan, que tenemos una atención cordial, un espacio hermoso, como ustedes ven, con mucha luminosidad. Tenemos café, agua para ofrecerle, para que vengan a disfrutar de una buena lectura. Tenemos la plaza de la gobernación. La plaza, donde inclusive podemos darle la posibilidad de salir con el libro a leer, sentarse en uno de los bancos y disfrutar de la lectura. A toda la ciudadanía que se acerquen, de hecho ya se están acercando, especialmente los estudiantes que vienen a buscar información. y tenemos los libros Bell, que tienen 600 libros dentro del libro electrónico y ellos pueden buscar la lectura que más les interese. Tenemos de todos los autores, autores nacionales, internacionales, novelas, libros de cuentos, trabalenguas, así que está para elegir. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!